Respondiendo a una invitación de los intendentes de varias ciudades del interior y que componen el Frente Cívico en la provincia, hemos venido a compartir una reunión para charlar de distintos temas, que es de interés común. O sea, la idea más importante de esto es cómo creamos o mejoramos los canales de comunicación para gestionar mejor. Bueno, muchas de las inquietudes de los intendentes dependen de nuestro conocimiento, de nuestra colaboración. Y bueno, es nuestra obligación y además lo hacemos con satisfacción de ver de qué manera podemos ayudar a la gestión de cada intendente en el interior. Recién conversábamos con el intendente de Frías y decíamos por allí las problemáticas que tienen en algunos sectores, en algunas regiones y la forma de salir de esas problemáticas pueden servir las soluciones para otros intendentes. ¿Y este tipo de foros sirve precisamente para eso? Por supuesto. Primero hay un nivel de intercambio de experiencia y de opinión entre los propios intendentes. No se olviden que el conjunto de intendentes está compuesto por un porcentaje que ya tiene experiencia de gestión porque está en la segunda gestión y hay un grupo que empieza. Entonces es muy importante que se aprenda de la experiencia de los otros porque eso nos hallana el camino. Y la otra faceta de esta iniciativa es de qué manera la vinculación, la relación, la comunicación entre el equipo de gobierno de la provincia en los distintos ámbitos interactúa con los intendentes para ayudarlos a gestionar y a la vez para que ayuden desde las intendencias a todo el proyecto provincial. Así que estamos muy contentos, muy conformes. Y bueno, todo esto también va a estar incluido en nuestro programa de trabajo del 2015. En el Frente Cívico, el equipo provincial y creo que la mayoría, si no la totalidad, entendemos que las elecciones son importantes, por cierto, y nosotros trabajamos fuertemente para eso. Pero el mejor trabajo es la gestión. Bueno, nosotros tenemos que aprender a gestionar bien, a mostrar resultados. Santiago está viviendo un proceso de transformación histórico. Si miramos hacia atrás o apelamos a nuestra memoria en el tiempo, no ha habido gestión que produzca en Santiago el adelanto y el avance, ya sea en educación, ya sea en salud, ya sea en obra pública, en producción, en previsión social, seguridad social, de todo. Entonces, estamos como equipo de trabajo a mitad del camino. Se ha hecho muchísimo, pero faltan cosas por hacer. Por ejemplo, uno de los temas importantes que se ha hecho es darle institucionalidad a muchos parajes, cientos de parajes o localidades de nuestra provincia que tenía núcleos poblacionales que no tenían autoridades ni de municipio ni de provincia. Y se crearon las comisiones municipales. Hoy hay comisionados municipales que se eligen con el voto, que tienen su herramienta de trabajo, y uno ve cómo poco a poco esos lugares van cambiando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Entonces, con todo este proceso, nuestra mente está puesta de qué tenemos que hacer para sostenerlo, para trabajar todavía con más esfuerzo, y para hacerlo en base a la experiencia en forma conjunta, intendentes, comisionados y funcionarios del equipo de gobierno provincial. Gracias.